El plan reconoce la realidad social de esta sociedad a ver con la redundancia y es la autogestión de la vivienda. Nosotros estamos apostando en el marco formativo del POD para que se pueda habilitar la producción amplia de vivienda social por las propias comunidades mediante el mecanismo de autogestión de microunidades de vivienda hasta cinco viviendas en los parques. Y eso va a generar la posibilidad, creemos nosotros, de recuperar historias bellísimas de trabajo metodológico y colectivo en el medio del país, como por ejemplo lo que en Montau se llamó en la terraza, muchos de los procesos de autogestión comunitaria. Y lo que se propone es un asunto que hay que subsanar inmediatamente y es las obligaciones urbanísticas que hoy tenemos vigentes en la ciudad son más altas para los estratos 1, 2 y 3 que para los estratos 4, 6 y 6. Eso es un error, un error acumulado que hay que resolver, la propuesta es que hasta cinco unidades de vivienda por autogestión estén exentas 100% de obligaciones urbanísticas.